Música Voy a presentar un show que se llama Solar, que es el nombre de una de las canciones de mi último disco. Como una idea que tuvimos de presentar por canción en cada espacio mi último disco se llama Algo Real. Y en este caso elegí la canción Solar. Así que todo es un concepto visual, audiovisual, con un sistema solar en escena, con VJ, con puesta en escena. La verdad que estoy muy contento con esto, ya es el tercer show que hago de este estilo. El primero lo hice en El Malva, el segundo lo hice en Teatro San Martín y aquí en El Rojas ahora. ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? La música pop es 50% música, 50% imagen. Yo estoy logrando esto, me costaba mucho congregar tanta gente y estar tranquilo como estoy ahora. Lo estoy haciendo posible después de muchos años. Me hacía por un momento gente muy joven que me asombra muchísimo cómo se actualizan, pero lógicamente es por las redes sociales. Y creo que mi público es el público más joven. Y después el público que tiene mi edad, la gente que por ahí viene de los noventas. Yo creo que el público más nostálgico de Leo García es el público de los noventas. Se nota mucho, por ejemplo, la locura que el público tiene con mi música en las provincias, por ejemplo. Que eso es maravilloso y digo la locura, una sana locura que gracias. Porque la verdad que cada vez que voy a Tucumán, a Córdoba, a Mendoza, a Neuquén, lugares a los que he ido. Estoy como ganándome ahora la gente que me vio cuando tenían 12 años y hoy tienen 20 y pico, 30, ponele. Y esos son los que realmente se encuentran con un sueño cumplido, van a encontrarse conmigo. O los músicos con los que toco, que tienen esa generación, son de 20, 20 y pico de años. Esperamos tocar en el Conex y después para fin de año en Lisseto o en un lugar así, más llevado para... Pero quiero seguir con esto de hacer teatros, teatros, digamos, culturales, pequeños también, acogedores. Que se me permita poder hacer con libertad la parte audiovisual total. Que se me permita poder hacer con libertad la parte audiovisual total. Que se me permita poder hacer con libertad la parte audiovisual total. Porque sabes tú de mi placer.